A propósito del Código Nacional de Policía, este establece una serie de sanciones en lo concerniente a la tenencia irresponsable de animales. Entre las acciones penalizadas con este nuevo código se encuentra la relacionada con la posesión ilegal de fauna silvestre. Algunas personas no han entregado estas especies de manera voluntaria y a partir del 30 de enero esas personas van a ser multadas. La multa es de 380 mil pesos a aquellas personas que tengan animales de fauna silvestre como mascotas y se aplica la multa y se hace el decomiso del animal. Los animalitos declarados como potencialmente peligrosos, que es un dolor de cabeza a nivel nacional y que a veces se nos trata de salir de las manos a las autoridades para el control de estos animales. Entonces, las personas que no cuenten con la póliza de seguro, la multa va a ser de 780 mil pesos. Las personas que saquen sus animales sin bolsa letradilla, la multa va a ser de 380 mil pesos y la incautación del animal. Entonces, la invitación es para que aquellas personas que tengan estos animales, pues empiecen a hacer lo necesario para, primero, conseguir la póliza de seguro y reunir los requisitos exigidos por la ley para no ser sancionadas este día. Las sanciones impuestas bajo este código serán reportadas al RUICA, Registro Único de Infractores del Comparendo Ambiental. Que la persona no tiene con qué pagar, que no quiero pagar, no se preocupe, que eso entra en un cobro coactivo y suman los intereses. Más adelante, si esta persona quiere hacer un traspaso de escritura, necesita contratar con el Estado, necesita un pasisalbo en la administración para acogerse a algún programa social del Estado, pues va a salir reportada y no se lo van a hacer. Que si aquella persona pasan dos, tres años y no ha pagado esa multa, pero adquiere alguna propiedad, una casa, una motocicleta, pues el Estado entra a embargar estos bienes. Otra de las multas establecidas en este código de policía es la debida a no recoger los excrementos de las mascotas, la cual fue establecida en 100 mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!